La falta de confianza, este fue el argumento que el alcalde de Ancud Carlos Gómez tuvo en consideración para solicitar la renuncia del administrador municipal Eduardo Álvarez, abogado que los pasados días hizo pública su decisión de renunciar, dijo tras conversar el tema con el propio alcalde ancuditano, anticipando además el profesional una candidatura por definir a las elecciones municipales del 2024. De esta forma, el alcalde Gómez desmintió la versión de renuncia expuesta por el ex administrador. Lo que sucedió aquí es que este alcalde le solicitó la renuncia al ex administrador. No es que él haya presentado la renuncia como lo sale diciendo los distintos medios de comunicación y que porque él, estando fuera del municipio, puede trabajar en mejor forma con la comunidad. ¿Qué mejor forma se puede trabajar con una comunidad que estando dentro de una municipalidad y teniendo el cargo que él tenía? No solamente de administrador municipal, sino de alcalde subrogante también cuando el titular no estaba. Entonces, lo conversamos, efectivamente. Yo le señalé de que le solicitaba la renuncia porque ya no contaba con la confianza de este alcalde. El cargo de administrador municipal es un cargo de exclusiva confianza del alcalde y del consejo municipal. Por lo tanto, se le puede solicitar la renuncia ya sea por un tercio del consejo municipal o sencillamente por el alcalde. Y eso es lo que sucedió. Actualmente, el administrador se encuentra con uso de tiempo compensado hasta el 24 de octubre, por lo que con posterioridad a esta fecha, cuando finaliza su vínculo formal con el municipio de esta comuna, se informará, indicó el alcalde Gómez, el nombre de la o el nuevo administrador municipal.